El Espíritu Santo Las arrugas no lo puedo sujetar Se les tiran las arrugas No lo puedo sujetar Los cayetanos alucin Cuando se pone a tocar En medio del aguacero Levanta un polvaredal En medio del aguacero Levanta un polvaredal Esta zampa de la joyista No me la quieran bailar El que toca nunca baila Me dijo el payo solar El que toca nunca baila Me dijo el payo solar ¡Ay la 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 Suena el carramán, si le piden otra cueca, ya no queremos doñar. Si le piden otra cueca, ya no queremos doñar. El Lopabatata sueña, que esta zamba bailará, cuando despierte su sueño. Y verá que es bombón o mar, cuando despierte su sueño. Verá que es bombón o mar, esta zamba de bollista, donde la quieran bailar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. Muy buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. El que toca, nunca baila. Es el título de esta zambita, que se la dejábamos a manera de saludo. Con esta zambita, le damos la bienvenida y el agradecimiento por la presencia de todos ustedes. Y con esta zambita también, iniciamos un celeste viaje a través de la música. Vamos en busca de un par de valsecitos. Uno peruano, el otro criollo. Vamos a comenzar con el valsecito peruano. Cuando guste lo más compadre. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, se deja oír su voz. Y ahora grita el rapo, el enemigo de dolor. Grita su nombre de nuevo, si no la escuchó. Y dile. Que aún la quiero, que aún la espero, que vuelvas. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra. Tú que te prestas en tu vibrarre, mi quebranto. Tú que recibes en tu madero, mi llanto. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Que aún la quiero, que aún la espero, que vuelvas. Guitarra. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra. Tú que te prestas en tu vibrarre, mi quebranto. Tú que recibes en tu madero, mi llanto. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Guitarra. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Amigos, muy buenas noches. La verdad, otra vez, llegando a este polio tan lindo y a un lugar tan especial. Le queremos dejar en homenaje a mi gran amigo Miguelito, este mal que siempre nos pedía. Que lleva por título, mantelito blanco y dice así de esta manera. Para vos llorar, para vos papá llorar, para vos pichillonar este tema. De todo corazón, de los salteñísimos cantores del alba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Y ahora es conmigo, si no la vieras volver. Chicos, ¿qué les parece si levantamos la copa de la amistad? Para hacer un brindis cordial con la felicidad de todos ustedes. ¡Salud amigos! ¡Salud queridos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué tal las tapas? Y van una más ropa Con chacarera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí pues Dentro de mi rancho Colgado un horto Tengo un violín, tengo un violín Es que el gran robo también de mi store Es por mí, es por mí Ahí son las palmas Me gusta, me gusta Algo medio chico, mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado Uno mejor, uno mejor Con chacarera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser Con chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí pues ¡Eso, compadre! ¡Oh, benfito! Yo le he hecho al rancho una lera especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y a ti mi vida leal En Navidad, a carnaval Bonito y barro, mortero y fogón Tengo de más, tengo de más La peligra chura que sabe matear ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡Eso, compadre! Las palmas, las palmas, las palmas ¡Vamos! Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios proverá Va de venir, va de venir Cuál chacarera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser Cuál chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí pues ¡Eso! A través de la música llegamos A través de la música llegamos En dos patadas Aterrizamos en nuestro medio México lindo y querido ¡Sí señor! Y les ofrecemos Este clásico De la literatura musical Latinoamericana Póngale compadre Cuando guste nomás La mala vena ¡Échale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas, debajo de esas docejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Échale compadre, malagueña sagrosa Besar tus labios quisieras, besar tus labios quisieras Malagueña sagrosa Y decir De niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Tengo en mi corazón Tengo en mi corazón Tengo en mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Tengo en mi corazón Tengo en mi corazón Salerosa, échale compadre, y decir, de niña hermosa, chúmpale, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el canto de una rosa, como el canto de una rosa. ¡Sí, señor! ¡Miguelito Llanar, aquí en Campo Quijano, se despiden los salteñísimos cantores del alba! ¡Miguelito Llanar, aquí en Campo Quijano, se despiden los salteñitos del alba! ¡Miguelito Llanar, aquí en Campo Quijano, se despiden los salteñitos del alba! ¡Miguelito Llanar, aquí en Campo Quijano, se despiden los salteñitos del alba! ¡Miguelito Llanar, aquí en Campo Quijano, se despiden los salteñitos del alba! ¡Miguelito Llanar, aquí en Campo Quijano, se despiden los salteñitos del alba! ¡Miguelito Llanar, aquí en Campo Quijano, se despiden los salteñitos del alba! ¡Miguelito Llanar, aquí en Campo Quijano, se despiden los salteñitos del alba! Salpeñísimos cantores del alba, fuertes, fuertes los aplausos, gracias Charango, gracias Navor. Gracias.